Blanca, tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todo casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres libia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, tú tuviste todas las copas a manos, de frutos y mieles, los labios morados, tú que en banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes que estésando a barro, tú que en los carníes negros del engaño, vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes caza, Dios te lo perdone, me pretendes salva, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con la mano la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por la salcoba se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nubia, preténdeme nubia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!